Mi nombre es Analeida López, estamos aquí en Turma, agradecida por esta oportunidad de estas nuevas tecnologías, yo las conocía y me pareció muy interesante, muy didáctico todo, es fácil de uno aprenderlas. Y antes de hacer un trámite, ¿tú ahora qué vas a hacer desde tu casa? Verificar, meterme a la página de la dependencia que necesito y mirar qué procedimientos puedo hacer para poder ingresar o hacer los trámites ya más fáciles. Bueno, muchas gracias.